Bueno, una costumbre que tiene mi querido y adorado esposo dice que cada día tiene que ser un día de vacaciones para que la vida no la veas así tan... porque es complicada ya de por sí entonces una forma de poder tener la vida simple es tomar un desayuno en la calle todos los días así que me ahorro de estar pues imagínate comprando pan, atendiendo, hierve el agua ponga el café, ensucia la cocina, lava los platos, es todo un tema en cambio venimos acá, nos sentamos, conversamos y vivimos la vida ¿Algo que me olvide? acá nos engríen todos los días, ya nos conoce acá la chica entonces dice, wow, llegó Cristina y Peter, vamos a engreirlos entonces me dan... no te quiero provocar, pero escucha acá... pan recién horneado, tú sabes que en Alemania el pan es lo máximo así que mujeres, compartan esto a sus maridos, a sus novios, a sus esposos y díganle llévame a tomar desayuno todos los días así como van Cristina y Peter y en Grimes porque la vida es corta ¿y qué tienes aquí? tu pan para llevar ah, incluso todavía para no cocinar ni nada, este es mi pancito que me llevo para ir a estudiar mmm, delicious, leka, como se dice en alemán y ya Peter se come unas verduras, unos jugos, unos yogurts, solucionado el tema de la comida así que así es la vida, si no te la pasas lavando ollas, lavando platos, todo un tema así que este es un consejo de una mujer que quiere que lo comparta a su marido, a su esposo y que la lleve a tomar desayuno para no ensuciar la cocina jajaja, ah, fíjense